Ok, entonces ya ahí, cuando vayan a verla, no me vayan a contar, por favor, no me cuenten, no me cuenten, ya la veré yo. Ok, chicos, bueno, entonces vamos a empezar, por favor, abrimos plan de trabajo, niños, nos volteamos, nos ponemos derechitos en la banca, por favor. ¿Sale, chicos? Entonces, por favor, abrimos plan de trabajo. Ok, nada más, abrimos plan de trabajo, terminamos y todos sus celulares guardados, todos, porque ya no lo vamos a ocupar para nada. Ok, entonces, Naomi, ¿cuál es el tema? Cuantificación de procesos químicos, así es. Este, Chaparrita, ¿cuál es el objetivo? Antes y después de los procesos químicos, perfecto. Mario, por favor, actividades, introducción. Voy, mis. Ok, por favor. Sí, actividades. ¿Aquí me escuchó? Sí, este, Mario. Actividades. Lea a detalle el plan de trabajo, introducción. Punto número uno, lectura del reglamento de convivencia virtual. Punto número dos, participa en clase. Ten en cuenta que es una parte valiosa del aprendizaje. Es una reacción química. Punto número cuatro, respeta las participaciones de tus compañeros dentro de la clase. Desarrollo. Punto número uno, introducción del tema por parte de tu profesora. Punto número dos, cuantificación de procesos químicos. Punto número tres, tomando la fotografía de tus apuntes. Punto número cuatro, de no terminar durante la sesión, agrégalo a un documento de Google Documentos. Ok, Mario, ¿está ahí, Mario? Ah, está ahí, un parrito, porque... ... tus compañeros. Ok, muchas gracias, gracias, gracias. Este, a ver, Héctor. Por favor. Sí. 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 No, te pregunto que sí hay. No, ok. Ok, gracias, este, Gael. Pablo, productos, por favor. Ok, la rúbrica de calificación. Sí. Sí. Ok, Pablo, bien, gracias. Gracias, gracias. Muy bien, chicos, entonces, ponemos ahora como título, cuantificación de los procesos químicos, ¿vale? Perdón. Aquí está, este, Regina. Aquí está el plumón. Ajá, yo pensé que me habías dicho... Escríbelo, corre, vente. A ver. Ya se cayeron. Ponemos el título, por favor, Regina. Ponemos el título en el pizarrón. Gracias. No, claro que no. El día de mi cumpleaños. El 6 cumplí. De diciembre. Porque, ah, no, sí estaban. Cuantificación de procesos. Gracias. Gracias, gracias. Ok, niños. Bueno, ya vamos a guardar tantito silencio, por favor, y vamos a platicar acerca de esta. Toda esta parte, pues, es un poquito como ya para las siguientes sesiones, ahí sí ya vamos a ocupar la tabla periódica. Espero que la traigan. Calculadora, lápiz, pero bueno, todo eso se los voy a mencionar en el plan de trabajo. Bueno, la tabla, ah, bueno, sus libretitas donde vale el glosario y sus contactos químicos, ¿dónde está? ¿Dónde está su libreta? Por favor, una libreta, aunque sea pequeñita, este, la que ustedes quieran, la que les funcione, y eso es la de los compuestos, el glosario y todo eso. A verla. ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¿Cuál es la palabra del glosario? Este, Renata, vente, pásate más para aquí, adelante, por favor, para que te, nada más déjame atención, por favor, este, Omar, pásate para acá, adelante, por favor, nada más con tu libreta, si quieres. No, a Omar, Omar, Omar. Córrenle, chicos, por favor, no, adelante, este, pasa para atrás tu, ah, sí, cierto, no, adelante, Renata. Ahí, ahí, ok. Bien, ahora sí, todos, por favor. Chicos, por favor, guardamos silencio. Niños, ya llevo no sé cuántos minutos pidiéndoles que guarden silencio tantito, por favor. A ver, chicos, ahora sí, ya me dejan el celular, porque si se los cacho, se los recojo y ya se los mando con la licenciada Brenda. ¿Sí, Naomi? ¿Sí? ¿Guardamos ya el teléfono, por favor? Disolución. Disolución. Bueno, como no me hicieron caso, entonces, la primera vez, la van a andar cargando y me la van a mostrar, y con eso, pues, van a tener como su asistencia o su participación, o tendrán un punto menos en su calificación de la actividad. Reciclación, hoja blanca, cuadriculada, rayada, como quieran tenerla. No, yo les dije, si quieren, ocupen una reciclada o ocupen hojas, si recicladas, hagan su libretita, le hacen su portada y esa la pueden ocupar y no tienen que andar gastando. ¿Sí? Entonces, por favor, chicos, y es en serio, ¿eh? De verdad que es en serio. Necesito su libreta con su tabla periódica cada que tengamos clase. ¿Sí? Porque si no, entonces, sí, vamos restando puntos dependiendo de su calificación, de su actividad. ¿Vale, chicos? Es que les dije la primera vez y nada más me tomaron a loco. Bueno, ok. Entonces, ahora se los digo, cada que tengamos clase me la trajo. La experiencia junto con su actividad. Y en línea me van a mandar su actividad junto con la fotografía de su libreta y su tabla periódica. ¿Estamos de acuerdo? Si se les olvida, híjole, chicos. Ahí sí. Reglas ya están. No, vamos a ir reponiéndolas. ¿Vale? Entonces, ahora sí, ya les hablé claro, chicos. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar desde ahorita. ¿Seguros? Vale. Sí, este, ¿estamos de acuerdo? No, este. ¿Saben qué? Es que no sé por qué, no sé por qué de repente confundo mucho a él, lo confundo mucho con un niño del B que se llama Brian. A Gabriel lo confundo mucho con Brian, no sé por qué. Sí. No es burla ni nada. Se va andando como un airecito. Ay, yo pensé que era la única. ¿Verdad que sí? ¿Es neta? No, ¿verdad que sí es cierto? Sí lo ha visto. Sí ha visto a Brian. Ahí está. Ahí está. Yo pensé. Pensé que era la única. Mi alma ya descansa. ¿Verdad que sí? Y no sé por qué los confundo demasiado. Sí, ¿verdad que sí? Luego, la entrada igual. Le digo Brian y no es. Es él. Les digo Brian. A los dos les digo Brian. Bueno, ok, chicos, vamos entonces, por favor, a hablar de cuantificación de procesos químicos. Obviamente, perdón. Ok. Ahí, muchachos, obviamente, bueno. Bueno, vamos a hablar acerca de todas estas mediciones que se realizan en la química. Y no es que la química sea envidiosa o no es que la química sea especial o, bueno, sí es un poco especial, ¿no? Pero, obviamente, las unidades, la parte de la medición, no es lo mismo como nosotros agarrar un instrumento de medición y medir, no sé, algo de aquí a acá. O en una construcción, hacer diversas mediciones para poder levantar un edificio, ¿sí? Este, la química sí tiene como su grado de complejidad porque ahí no es que estemos midiendo algo físico, sino que ahí nosotros estamos cuantificando sustancias, compuestos. Y esos, ¿cómo los podemos hacer a través de instrumentos como regla, este, no sé, una escuadra, un flexómetro, no sé? ¿Cómo lo podemos hacer ahí? No, a ver, pásame el flexómetro porque voy a medir el compuesto este, a ver. No, pues no. ¿Sí estamos de acuerdo? El flexómetro, ese es el que, la cajita esa que tiene como el rollito de, que es como un metal, que se flexiona. ¿Sale, chicos? Entonces, a ver, pónganme atención. Entonces, obviamente, ¿cómo vamos a poder medir un compuesto? ¿Qué pasó? ¿Con el microscopio vas a poder medir cuánto tiene de la sustancia? ¿Qué pasó? Matemáticas sí tiene que ver un poco de la física, más o menos. ¿Mande? Con el volumen. Ok, ahí ya estamos implementando. A ver, niños, pónganme atención, Pablo. Por ejemplo, ahí obviamente ya estamos implementando ciertas fórmulas, ¿sale? Pero tenemos que saber qué es lo que vamos a calcular y también necesitamos saber expresar qué es ese cálculo, qué es ese resultado. Qué es lo que estamos expresando, qué queremos dar a entender con ese resultado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si se acuerdan de los coeficientes estequiométricos, si se acuerdan, ¿no? Cuando decimos que hay dos qué, por ejemplo. ¿Dos qué? Cuando hay dos moléculas de ese compuesto, hay dos moles de ese compuesto, si estamos de acuerdo. Cuando se volvieron locos, así es. Entonces, chicos, obviamente necesitamos cuantificar ese compuesto, pero desde su, ¿cómo decirlo? Desde su, a ver. Ay, Dios, lo voy a poner acá. Espérame, lo voy a poner ahí para que no se caiga. A ver. Por ejemplo, a ver, chicos. Supongamos que vamos a mezclar hidróxido de sodio, ¿sí? Con agua, ¿no? Para obtener tanto volumen que nos pidan, ¿no? Por ejemplo, en el laboratorio. Si nosotros queremos realizar esta combinación, no es como que al ahí se va, ¿no? Así de decir, ay, no, pues, a ver, échale unos tantos gramos de hidróxido de sodio y los mezclamos con medio litro de agua y ya quedó nuestra solución. No. Todo debe de ir proporcional, tanto de una cosa como de otra, para obtener la sustancia o el compuesto que nosotros queremos. Pero, ¿cómo vamos a saber cuánto de hidróxido de sodio vamos a ocupar, por ejemplo, para forarlo en un litro de agua? O sea, yo les pongo el bote, les pongo el bote de hidróxido de sodio. Ahí está el hidróxido de sodio. Y me van a decir, ajá, maestra, ¿y cuánto saco? ¿Cuánto peso? Necesitamos hacer una operación química, pero ¿desde qué punto de vista? Tenemos que saber cierta información que nos proporciona el bote del reactivo de esto para sacar un cálculo y así poder saber cuántos gramos vamos a ocupar, por ejemplo, de este compuesto para poder aforarlo con el agua, para que sea proporcional esta parte con esta, no nada más que sea una pizquita del hidróxido de sodio y tres litros de agua. No, pues no. Entonces, ¿ahí qué vamos a tener hidróxido de sodio? Nada. Si estamos de acuerdo, como en el hacer un agua de limón. ¿Sí? Debe de ser proporcional los limones que expriman con el azúcar y el agua que estén ocupando. Si estamos de acuerdo. ¿Perdón? Ah, bueno, supongamos que el agua… No, pues a ver, imagínense que el agua del limón no la pudieran probar. Ya estamos de acuerdo. Entonces, la cantidad de limones tiene que ir de manera proporcional con el azúcar y con el agua que ustedes vayan a ocupar. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ahí obviamente quizá la comparación puede ser un poquito, no sé, quizá disparada, porque, pues al final digo, es algo, son unos ingredientes de cocina que, pues al final, pues es un agua de limón y pues sí la podemos probar, ¿no? Pero métete a un laboratorio de química y a ver, prueba el hidróxido de sodio, a ver con el agua y a ver cómo sale, ¿no? Sí, ¿no? Y eso es hablando de parte, por ejemplo, de especies sólidas. Pero cuando son especies líquidas… O sea, viene un frasco, viene el frasco y de ahí tiene que sacar tanta cantidad. Por gotas. Por mililitros. ¿Y cuántos mililitros creen que vayan a ocupar? No, imagínate. Imagínate que los fármacos fueran al tanteo. ¿Cómo? Obviamente, a ver, desde el primer, a ver, pónganme atención chicos, desde el primer punto tenemos que saber la naturaleza del compuesto, ¿sí? Necesitamos saber las propiedades que tiene ese compuesto, necesitamos saber qué peligroso, o sea, su ficha técnica, en pocas palabras. Qué tan peligroso es para poder manipularlo, ¿sí? Necesitamos, ¿cómo? Un formulario, ¿no? Este, saber prácticamente propiedades químicas y físicas del compuesto. Entonces, obviamente ahí también en las fichas técnicas, incluso en la información que viene en los botes, en los reactivos, les manejan a qué porcentaje vienen tales compuestos, ¿no? Y entonces, con base a esa información, a mí me va a servir para poder hacer cálculos matemáticos, mediante fórmulas químicas, ¿sí? Como tal, para poder saber cuánto voy a obtener de esto, o cuánto voy a pesar de esto en mi balanza, ¿sí? O en mi báscula, para poder aforarlo, ¿sí? Con agua, ¿vale? De, por ejemplo, con el gel antibacterial, ¿ustedes saben por qué es el 70%? ¿Qué quiere decir el 70%? Es de alcohol, claro. Pero, ¿por qué, o sea, de dónde sacan eso? Se han puesto a pensar por qué eso, y saben exactamente cuánto de alcohol tienen que sacar. Pero, ¿en qué aspecto? No, a ver, a ver, obviamente, si el alcohol es totalmente al 100%, o sea, tengan por seguro que de hidratación de piel no van a tener nada, ¿no? O sea, para empezar. Ahora, tiene que ser de cierta forma un porcentaje también que sea amigable con su piel. Eso es hablando desde la parte de la salud, desde la parte de la piel, ¿no? Si lo quieren ver desde ahí. Ahora, hablando químicamente, ¿sí? Nos referimos a que debe de ser un cierto porcentaje, porque si se pasa de ese porcentaje, ese alcohol ya no va a servir para matar un bicho. O sea, si es al 100%, si es al 100%, o sea, no crean o no se vayan con la finta de que se va a morir el bicho. Entre más alcohol tenga, se va a morir, no es cierto. No. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ah, no, pero ahí necesitamos ver el compuesto o qué es lo que utilizan, ¿no? Y en qué medida, en qué porcentaje. Pero a ver, el gen antibacterial, chicos, tiene el 70, a ver, háganme caso. Tienen el 70%, porque efectivamente debe de tener el 70% de alcohol, sí, puro, pero no crean que vamos a sacar la cantidad. O sea, tienen el frasco de alcohol y de ese alcohol tienen que sacar cierta cantidad que previamente ustedes ya tuvieron que haber calculado para saber cuántos mililitros van a ocupar de alcohol para poder hacer toda su mezcla y obtener su gel antibacterial al 70%. ¿Sí, mandé? ¿Comenzamos de nuevo? Les voy a traer esa información del gel antibacterial con cálculos para que vean. O sea, las fórmulas químicas ya vienen, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer con esas fórmulas es saber qué información. Ah, no, claro, pero eso no es de ahorita. Pero eso no es de ahorita. O sea, a ver, espérenme. A ver, chicos, toda la información química, farmacéutica, de salud, toda la que quieran ustedes, de laboratorios clínicos, todo lo que ustedes quieran saber, las vacunas, todo, o sea, no crean que es de ahorita para mañana. No. Obviamente se tuvo que hacer una previa investigación científica, ¿sí? Con una parte experimental para que eso ya se pudiera llevar a cabo. Por ejemplo, las vacunas, ¿sí? Todos los laboratorios, todos los laboratorios empezaron a trabajar con la parte de la información genética del virus. Entonces, con esa información genética les sirvió para que ellos pudieran trabajar y así poder sacar información de la vacuna que les podía funcionar en todas las personas. Ya cada laboratorio, obviamente, en cada país, tienen diferentes métodos para poder hacer sus vacunas, diferentes plataformas, ¿sí? Por eso es que hay algunas que dicen que es desde la parte genética, otros dicen que es desde la parte del virus muerto, ¿sí? O bueno, no muerto, sino inactivo, ¿sí? Entonces, por eso es que luego se sienten mal, porque esa parte del bicho no es que se las estén metiendo como directamente, sino que están reconociendo una parte de la información de ese virus y su cuerpo está reaccionando y por eso es que se sienten mal. En primer lugar, sí estamos de acuerdo, pero esas vacunas fueron emergentes, ¿qué quiere decir que hayan sido emergentes? Que esas sí tenían que estar, pero así. Y no es que las hayan hecho de un día para otro, ¿cuánto tiempo tardaron? ¿Sí? Ah, pero en ese lapso de tiempo, o sea, todos los laboratorios estaban, pero sí, de a rapidito, necesitamos la ONU, necesitaba información, necesitaba vacuna. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, chicos, todo eso son con cálculos, todo eso es con información que se tenga, ¿sí? Para poder trabajar sobre ello. La parte de la cuantificación de procesos químicos, todos los procesos químicos que ustedes quieran hacer, necesitan saber y conocer la información de lo que van a utilizar. Si no tienen la información, no van a poder hacer mucho. Y no crean que es de error de prueba, ¿eh? No. No, no, no. En primera porque gastan materia prima o gastan reactivos, si no crean que los reactivos cuestan un peso. Los reactivos son muy caros. Los reactivos químicos, una cosita así, les vale más de mil pesos, dos mil, tres mil. Y luego son materiales, o perdón, reactivos son muy especiales, son muy difíciles luego de conseguir, incluso hasta en el país. Bueno, me refiero que nosotros aquí no es, no crean que es de prueba-error, así vamos a meternos al laboratorio y a ver qué sale. No. Por eso les dije, necesitan. Ah, claro. Sí, claro. Ah, claro, por supuesto. Y eso es a lo que voy. Ustedes necesitan saber toda esa información primero para poder hacer un proceso químico, ¿sí? Entonces, vamos a anotar, por favor, muchachos. Vamos a anotar. Anotemos. No. No te gusta. Nada más es un ratito y ya. Empezó once y media nuestra clase. A ver, entonces, anotamos. Es necesario, todos chicos en casa, por favor, anotamos. Es necesario conocer el significado. Es necesario conocer el significado de las unidades de medición. Conocer las unidades de medición. A ver, Alexia, si se escucha. Sí. De la, de la. Es que como se trajo en el inicio y no pude escuchar bien el inicio. Ah, ok. A ver, Alexia, ahí te va otra vez. Es necesario conocer el significado de las unidades. ¿Sí estamos anotando? De las unidades de medición para entender. Para entender la importancia de los resultados de los resultados de los experimentos de los experimentos y además ¿Sí? Y además expresarlos correctamente. Expresarlos correctamente. Por eso les digo que es bien importante saber la información de los reactivos porque no todos los reactivos son amigables con todo. Incluso ni con el agua. Por ejemplo, el sodio. El sodio como tal así elemental no es nada, nada amigable con el agua. Una pizquita de nada del sodio ya fueron. Explota. Es muy reactivo. Muy reactivo el sodio. Muy reactivo el sodio. ¿Sí? Y también eso mismo aprovechando ahorita esta información por eso eso es este es también muy importante saber la información de los compuestos o de los elementos porque no todos se pueden desechar en agua. O sea, no todos no todos pueden desecharlo ahí en el renaje y le echan agua y hay que se vaya. No. Hay unos que son ácidos hay otros compuestos que son bases y hay lugares específicos que se dedican a hacer la recolecta de esos galones de desechos ácidos o básicos que se dedican a hacer a toda esta recolecta se van a instituciones a laboratorios instituciones escolares ¿qué más? Hospitales laboratorios etcétera y van y recolectan todos esos galones obviamente les cobran si les cobran una parte y ellos lo tratan para ir separando y ya obviamente lo van desechando poco a poco pero dependiendo de lo que sea porque no lo pueden ir a tirar ven que luego van y agarran los desechos las empresas y todo eso y van y lo tiran al agua van y le tiran a los lagos las tortugas niñas y entonces por eso también es bien importante saber la información porque no todo se puede desechar así en el drenaje hacemos cabum así es vale entonces ok bueno eso nada más es como información extra ahorita que se me vino esto a la mente ¿por qué creen que algunos reactivos vienen en frascos color ámbar? porque no hay un poco de sombra o sea no pueden estar en las inscripciones ok no tanto por ahí no tanto por ahí va la cosa porque son muy sensibles a la luz son reactivos ante la luz ya no ya no funciona o sea reaccionan no no se consume reaccionan y ya no funciona esto ya no sirve reaccionan con la luz y ya no sirve por ejemplo cuando se pone una inyección ¿cómo? la feca es como inyecciones con este ajá reaccionan el líquido ya está en la a ver ah o sea que el líquido ya se pasa directo a la a la jeringa ajá y ya ajá ah ok bueno pero ahí estás de acuerdo que en qué tiempo puede pasar de pasar de la ampolleta ah bueno eso es sí 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 pero a lo que voy es que no es que o sea ya entren en contacto con la luz luego luego y ya reaccionen no si sino que esos frascos obviamente como no los van a estar ocupando a cada rato o va a estar mucho tiempo guardados pues no pueden estar directamente con la luz bueno si quieren verlo de esa manera o sea se echan a perder pero porque ya entran en contacto con la luz o están en constante contacto con la luz y ya no es exactamente como que el rendimiento de mi resultado ya no va a ser el mismo si estamos de acuerdo por eso es que los medicamentos reactivos están en esos frascos entonces ven como si es importante saber la información de ciertas cosas para saber cómo voy a poder manipular todo eso hay reactivos que al momento de que yo lo abro se hidrata luego luego y eso ya no me sirve tampoco lo tengo que manipular rápido de tal forma que no se hidrate ese compuesto porque cuando yo lo pese aparte de que me va a pesar el reactivo pues me va a pesar todo lo que ya se hidrató si estamos de acuerdo entonces cuando yo haga mis operaciones ya no me va a salir lo mismo entonces por eso les digo que hay que saber toda esa parte toda esa información los instrumentos tienen que estar súper limpios 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 porque si se contaminan un poquito igual ya fueron ya no sirve ese experimento por eso hay que ¿cómo le llaman? ay se me fue que los meten en una estufa los meten en una estufa los meten en una estufa para que se limpien con el calor los esterilizas ¿qué hacen? ¿qué hacen por ejemplo con las mamilas? y los instrumentos los instrumentos químicos los meten como en una estufa es una estufa grande que está a altas temperaturas ¿sí? y meten todo ese instrumento todos los instrumentos que van a ocupar porque tienen que estar totalmente limpios esterilizados para que no les afecte en su experimento son muchas cosas chicos son muchas cosas muchas cosas que se tienen que cuidar entonces bueno también anotamos por favor sistema internacional de unidades como un subtítulo como un subtítulo sistema de unidades sistema internacional de unidades ahora se imaginan toda la confusión tan enorme que habría si no existieran si no existiera como un sistema único que englobara y que rigieran ciertas mediciones o sea no existiría bueno no existiría mediciones para la longitud para el tiempo para la masa etcétera entonces anotamos por favor todos los sistemas de medidas todos los sistemas de medidas se interrelacionan todos los sistemas de medidas se interrelacionan mediante una red de acuerdos mediante una red de acuerdos internacionales internacionales conocida como conocida como internacional internacional es no internacional system of unit international system of unit si a este sistema internacional por sus siglas pues se le conoce como SI mayúscula sistema internacional internacional SI SI no 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 nada más así está conocida como sistema internacional de medidas SI OK vale OK bien nada más vamos a anotar un poquito veamos ponemos vamos a anotar unas definiciones defini bueno ponen definiciones si quieren en subtítulo por favor unidad esa palabra también se va a ir a su glosario unidad es un número que especifica alexia y los demás en casa vamos bien dante ashley es un número no sé si ok dante gracias no sé alonda ashley mario carol ok entonces yo creo que hasta donde lleguemos me van a entregar sus apuntes de igual forma los que están en casa es un número que especifica una escala acordada es un número que especifica una escala acordada previa por ejemplo metros 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 dimensión dimensión cualidad abstracta es otra definición dimensión estas dos nada más es una cualidad abstracta no nada más la unidad cualidad abstracta de medida sin escala si estamos de acuerdo cuando algo de plano queremos dimensionarlo pero obviamente no tiene una escala como tal si por ejemplo nada más cuando decimos algo muy grande por ejemplo la longitud ponemos la longitud no no este por ejemplo eso es como ejemplo la longitud perdón sí hoy me van a enviar su glosario junto con su tabla periódica sin escala así es Dante sin escala Dante sin escala la dimensión sí no tendría escala perdón pues de la que ocupen siempre así es sale nada más estamos dimensionando algo nada más decimos que es una longitud pero si ya le queremos dar una unidad ya le queremos dar una escala ok pues entonces ahora sí por ejemplo los metros cuánto hay de aquí acá ah pues no sé bueno estamos acá dimensionando pues es algo de aquí allá vale pero ahora si yo le quiero ya dar una unidad pues entonces para qué me va a servir como unidad para poder medir de aquí allá esta longitud el metro cuántos metros hay de aquí allá ahora dimensiones fundamentales por favor vamos a escribir un cuadrito rapidito ahorita que acabamos perdón vamos a hacer un cuadrito muchachos un cuadrito descriptivo van a hacerlo de tres columnas con uno dos tres cuatro cinco seis siete siete filas no acá se los voy a escribir pónganle por favor dimensiones fundamentales todos chicos dimensiones fundamentales termino el cuadro y seguimos escribiendo cada vez más dimensiones fundamentales ya basta de mentiras uno dos tres cuatro cinco y acá seis seis bueno siete pues si contamos hasta arriba porque ahí van a ir los títulos pero va a ser chiquito muchachos no vayan a dejar un espacio enorme entre celda y celda no vayan a dejar un espacio enorme sí la primera columna van a poner categoría la segunda columna van a poner nombre y en la tercera abreviatura estas son unidades fundamentales muchachos unidades fundamentales ya lo que viene que si velocidad que si aceleración o sea eso ya son mediciones o unidades derivadas porque se están derivando a partir de las fundamentales sí hagan de cuenta que estas son como las básicas y aquí es donde entramos nosotros en la parte de la química hay una unidad fundamental para ella tenemos aquí la longitud masa tiempo si estamos diciendo que el volumen no estamos hablando de unidades fundamentales corriente eléctrica aquí está pero yo termino y me sigo no 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 pásale 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 mande ajá temperatura de sustancia saben que son 1 2 3 4 5 6 7 celdas por favor esta la voy a poner aquí aparte 7 7 7 filas 1 2 3 4 5 6 7 perdón este cantidad de sustancia esta es nuestra cantidad de sustancia y esta es la que nos compete a nosotros y aparte de cantidad de sustancia es intensidad no cantidad de sustancia intensidad de la luminosidad ajá es otra fila 1 2 3 4 5 6 y esta es la última 7 nombre de sustancia cantidad de sustancia intensidad de luminosidad vale ya tengo la longitud el nombre que me va a poder ayudar si a estas mediciones que será el metro el metro en la masa pero no la unidad nos estamos refiriendo a unidades no kilogramos intensidad de la luminosidad estas son las básicas ya que vengan que si gramos que si miligramos ah perdón kilogramos kilogramos KG M el tiempo no minutos esos que me estás mencionando son derivadas no la temperatura la temperatura y cantidad cantidad de sustancia y lo vemos con las con el coeficiente de geometría molécula y de ahí viene la unidad de mol nada más le abrevia ¿no? ¿cantela? ajá y ya más entonces anotamos ahí en cantidad de sustancia que esa es la nuestra desde en línea no se ve la parte de abajo de la tabla a ver veamos ven me chanza tantito a ver a ver este a ver este alexia cantidad de sustancia molécula molécula y su abreviatura es mol desde corriente ok desde corriente luego sigue bueno ya tenemos ampere y después sigue temperatura desde temperatura desde temperatura Dante dice Kelvin y su abreviatura es la K y la U bueno la que está hasta abajo dice cantidad de sustancia y de cantidad de sustancia es molécula y su abreviatura es mol ¿cuál? ¿perdón? dice candela sí también vale chicos si quedó Dante Alexian ok de nada yo dije no te dije empezamos once y media vale seguimos chicos ya vamos a acabar a ver no nos vamos a enfocar tanto en la parte de metros porque realmente a nosotros en la materia no nos compete mucho ¿sí? no vamos a hablar por ejemplo bueno más así por supuesto tiempo también porque necesitamos saber el tiempo en el que sucede un proceso químico corriente eléctrica no tanto tampoco temperatura sí por supuesto cantidad de molécula la cantidad de sustancia que sería la molécula entonces a ver chicos ya nada más ya vamos a terminar ya vale en tiempo chicos tiempo a ver niños tiempo ¿sale? estamos hablando de que la unidad del tiempo ¿cuál es? los segundos ¿vale? que su abreviatura es ese ¿sí? entonces de ahí obviamente que ese tiempo va a tener como unos submúltiplos o sea que vamos a ir de segundos vamos a ir para abajo o incluso vamos a ir para arriba horas días semanas ok entonces ponemos unidades de tiempo más breves hablando desde segundo serían o sea unidades de tiempo abajo de los segundos ¿cuáles creen que sean los segundos? o sea ¿cuáles creen que sea la unidad mínima en segundos? micro todavía no todavía de micro hay todavía tres unidades no mili está antes de micro está mili micro y todavía antes hay entonces anotamos por favor de arriba para abajo anotamos todos por favor de arriba para abajo milisegundo milisegundo anotamos sí vamos a ir de arriba para abajo no 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 o sea en su otra no ya no vamos a trabajar bueno ya no vamos a seguir con la tablita ya aparte como información aparte milisegundos luego una parte pequeña de los milisegundos ¿qué le seguiría? los microsegundos de los micro ¿quién cree que todavía vaya abajo? nanosegundo así es y de los nano pico segundos pico segundos pico segundo ¿sí? femto segundo femto 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 y ahora hablando de la parte mayor ya hablamos de la parte menor ahora de la parte mayor ya tengo los segundos y de ahí para arriba minutos horas días semanas déjenlo hasta milenio si quieren bueno pero el milenio ok el cron ok sería segundo para arriba minuto para arriba minuto hora día días semanas meses años jole ya no y ahora de segundo que es como nuestra medida de referencia ahora vamos para abajo y para abajo era lo que escribieron ahorita después de segundo obviamente va creciendo y de segundo vamos disminuyendo gracias 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 Ok, de ahí seguimos con la masa. Uy, apenas son veinticinco, chicos. La masa, muchachos. Ok, entonces escribimos. Las más usadas en el laboratorio. Las más usadas. No, ahí ya no es normal. Las más usadas en el laboratorio son el gramo. Si tenemos el kilogramo, para un gramo, ¿cómo sería? ¿Cuánto es un kilogramo? ¿Cuánto? Mil gramos. O bueno, con la G nada más, ¿no? Si esto yo lo quiero pasar de manera, este, en notación científica. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Uno por diez qué? A la tres. Seguro que a la tres. Yo no estoy diciendo del tres, chicos. Yo estoy diciendo del signo. No. ¿Cómo creen que sea, chicos? Si yo aquí tengo el punto y yo lo quiero, yo esto lo quiero recorrer hacia acá, ¿será más o menos? ¿Por eso? ¿Por eso? Pero para ponerlo de manera exponencial, de manera, este, en notación científica. O sea, sería uno por diez a la menos tres. O sea, cero punto, cero, cero, uno. No, nos faltaría, ¿no? No, sí. ¿Cómo, qué? Sí. ¿Cómo, qué? ¿Cómo, qué? Tengo entendido, pero le voy a decir que sí. Híjole, chicos. ¿Cómo andamos en esa parte de notación científica? Y ahora, esto yo lo estoy expresando en gramos. O sea, uno por diez a la menos tres gramos. ¿Y en miligramos? ¿Un kilogramo cuántos miligramos tiene? Diez mil, diez mil. Bueno, ya, a ver, anótenlo. Uno por ciento. ¿Qué es el daño? 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 Ya, ya, ya. ¿Ya estamos de acuerdo? ¿Ya estamos de acuerdo? ¿Qué? Gramos. O sea, aquí estamos hablando de una expresión en gramos de los kilogramos. Aquí estamos hablando de los miligramos en expresión de los kilogramos. Y ya, por ejemplo, estas expresiones y otras, sí las necesitamos para sustancias, para mediciones de sustancias, chicos. Ya, lo último. Ya el viernes, chicos A ver, chicos, ya nada más Héctor, ¿qué se hizo? Estamos en clase A ver, chicos, guarden silencio porque ya, Orlando Héctor Ya, chicos Anotamos por último, por favor cantidad de sustancia Cantidad de sustancia Bueno, quienes gusten anotarlo porque yo ahorita reviso y si no está completo, bueno, pues ya Cantidad de sustancia Cantidad de sustancia Ok El mol o molécula gramo El mol o molécula gramo Es la unidad básica El mol o molécula gramo Es la unidad básica Unidad básica Del sistema internacional De unidades Ya no repito, niños De unidades Que mide La cantidad de sustancia Sí, nos está diciendo Que mide la cantidad de sustancia Y entre paréntesis No es su masa Ni su peso No es su masa ni su peso No es su masa ni su peso Cierran paréntesis Por favor Y bueno, ya sabemos Que la cantidad de sustancia Se representa Con la bebiatura Con el símbolo de Mol Ponemos, por favor Los moles Miden No, siguen En el texto Sí Esos moles Que tenemos aquí Miden El número de átomos O moléculas Sí Por eso decíamos Dos moléculas de esto Dos moléculas de otro Átomos o moléculas Que existen En realidad En un objeto En realidad En un objeto Una disculpa Pero podría repetir Desde lo que estaba diciendo Anteriormente ¿A dónde va? Siéntate Los A ver Este Alexia Los moles Miden Guarden silencio Por favor Por los chicos En casa Los moles Miden El número De átomos O moléculas Que existen En realidad En un objeto Sí Alexia Ok ¿Se saben El valor Del número De abogadro? Sí Ok La unidad De masa Atómica En gramo De lo mismo La unidad La unidad La unidad De masa Atómica En gramo Se calcula Dividiendo De masa atómica En gramo Se calcula Dividiendo Uno Por el número De abogadro O mayúscula Por favor La primera Por el número Por el número De abogadro Ahí está ya escrito Abogadro Bueno O sea Número Por el número De Vale Cuyo Valor Cuyo Valor Es Ah claro Pero nada más 6.022 Punto Sale Pero por 10 A la 23 No se les olvide Claro No Ahora sí Es a la derecha 199 Ok A ver sería cantidad de sustancia y yo creo que ya anotamos lo último tenemos que anotar todavía unidad de más atómica chicos bueno a ver ok chicos pero guarden silencio por favor ok muchachos en casa por favor me envían sus apuntes en el chat del grupo me envían sus apuntes al chat del grupo por favor y yo les voy poniendo su calificación en el chat para que lo pongan en plataforma educar me ponen la notita en cajita de comentario por favor niños si alexia carol dante alondra ashley mario por favor y vamos pasando lista así van a estar las clases renata si ok 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 Gracias. Sofía, Cristian, Guadalupe, Gabriel, Orlando, Stephanie, Regina, Isabela, no, Alondra, Isabela, Alondra, Isabela. Ok, chicos, en casa tienen ocho minutos exactamente para mandarme sus apuntes. Naomi, Diana. ¿Los apuntes a su chat privado o al chat grupal? En el del grupo, por favor. Diana, ¿Carol, Héctor? ¿No está Carol? Bueno, Dante, Shirley, ¿Tampoco está Dante? Ok, gracias, Dante. Gracias. Mario, Isabela. Presente. Gracias. Alexia, Pablo. Presente, Miss. ¿En dónde? Espérame, espérame, espérame. Ay, Erick, ya, eh. Perdóname. Ok. En Carlitos, Omar. Adán. Renata. Ashley. Presente. Y Mía. No estuvo Mía. No estuvo Mía, bueno. No estuvo Mía. ¿Quién? No lo escuché. Sí, sí me puso, ¿verdad? Sí, Alexia. Mía. No estuvo Carol. ¿De quién? ¿De quién? No necesitaría. Claro. Ah, ahorita ya que salgamos, yo se lo entrego. Sí, sí estoy. Ya te puse. Ok, entonces, los que están en casa, por favor, ya se pueden retirar, acuérdense de mandarme su apunte a tiempo y ahorita en un ratito yo les voy contestando lo que me van a poner en educar. ¡Shhh! Carlos, ¿a qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Pablo, ¿te quieres salir si quieres o en lo que acaba la clase? Ya, una cosa es que, o sea, echen relajo y otra cosa, ya la falta de respeto, está uno aquí, ya se paran y ya les hacen lo que quieren. ¿Sí, Orlando? ¿O también te quieres retirar del salón? Sí, ya, 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 no, si no es fiesta tampoco, controlate. Ok, niños, ya entonces en casa ya se pueden retirar. Vale, chicos, entonces les reviso, por favor. Primero esta fila. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias.